Saludos, buenas noches. La nueva medida fue aplaudida por estos comerciantes quienes aseguran que el cambio de horario permitirá dinamizar aún más las ventas luego del duro golpe que aseguran representó para ellos la pandemia del COVID-19. La disposición indica que los consumidores podrán comprar y consumir bebidas alcohólicas en establecimientos de este tipo de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada y viernes y sábado hasta las 4 respectivamente. Una buena medida porque permite a uno recuperar un poco lo perdido en la pandemia. No vendría bien, lo que pasa es que ahorita viene COBA con otra disposición, si no viene la policía con otra. La nueva medida también fue aplaudida por personas que frecuentan este tipo de espacios quienes además invitaron a la población dominicana a disfrutar con comedimiento estas fiestas. Para mí eso es perfecto, si por mí fuera la pudieran atender hasta las 6, eso no tiene problema. Todas las implementas que haga el gobierno y las medidas que tome son excelentes porque es para el beneficio de toda la población. Las autoridades recordaron que la violación de estas disposiciones daría como consecuencia el cierre temporal o definitivo del establecimiento, así como la cancelación de permisos o licencias. Es todo lo que tengo, yo retorno contigo a los estudios.